Amigos de la revista 15 Minutos, les contamos que a partir de este lunes 15 de agosto a las 8 y 30 de la noche llega el programa concurso Voy Por Ti, Juega Por Mi del canal Caracol de la mano con UNICEF. Quien presenta este proyecto es nada más y nada menos que el amigo de la casa, Carlitos Calero. Carlitos, bienvenido a la revista. ¿Cómo vas? Bueno, feliz, feliz de estar aquí con mis amigos de 15 Minutos y feliz de hacer parte ya por tercer año consecutivo de Voy Por Ti, Juega Por Mi. Para las personas que no saben de qué es este proyecto, vamos a dar un pequeño esbozo. Mira, esto nace de una iniciativa que tiene UNICEF y el canal Caracol de Unir Esfuerzos para ayudar a los niños, niñas y adolescentes del país a través de los programas de UNICEF. Es muy sencillo, es un concurso con cuatro amigos de la niñez que vamos a tener este año. Está María Cecilia Botero, está Olga Lucía Vives de Ventino, está Paco, el vocalista de The Mills y está Iván Lalite. Ellos cuatro van a tener que enfrentarse a unas pruebas de destreza muy difíciles. No, nada, algo divertido y donde la gente en casa y que me está escuchando van a tener la oportunidad de participar también. Ellos hacen una donación, ustedes en casa pueden hacer su donación a través de ayudaunicef.com. Donaciones desde 30 mil pesos, lo que usted quiera donar, 30 mil, 60 mil, 90 mil, lo que sea. Entre más dones, pues más oportunidades tienes de participar. Y esa noche vamos a estar en directo y vas a decir, oiga, en el primer juego creo que va a ganar María Cecilia. Apoyas a María Cecilia con un código que te va a enviar después de la donación. Y si María Cecilia gana esa primera ronda, entonces entre las personas que lo apoyaron se hace un sorteo. El sistema escoge a un colombiano que yo voy a llamar esa noche y se puede llevar muchos premios. Y además, el premio final que es un carro cero kilómetros. Entonces, estamos ayudando y estamos participando. El programa es en vivo y en directo. El programa es en directo, claro. Lunes, festivo a las 8 y 30 estaremos aquí en el estudio listos para jugar y para que ustedes ganen en casa. Las personas se están preguntando en este momento, ¿qué se va a hacer con la plata que se recaude? Pues con la plata que se recaude, pues obviamente Unicef tiene miles de programas aquí en Colombia para los niños, las niñas y los adolescentes del país. Programas escolares, programas de alimentación, programas de vivienda con todos estos niños. Si ustedes quieren, ingresen a la página de Unicef y se van a llevar una gran sorpresa con todo lo que hace Unicef aquí en nuestro país, en el mundo, pero especialmente aquí en Colombia. Pues estos recursos serán destinados para todos ellos. Carlitos, ¿cuánto dura el programa y cuántos programas serán en total? No, es un solo programa, es esa noche. Así lo hemos hecho en los años anteriores. Es una sola noche donde la gente va a tener la oportunidad de hacer su donación y de jugar con nosotros. Donde la gente va a tocar su corazón, va a donar por todos los niños y además tiene la posibilidad de llevarse un carro cero kilómetros. ¡Buenísimo! Por favor, Carlitos, ¿cómo te estás preparando? Porque ya el lunes es no más dentro de poco. Ya estás en ensayos, un poquito nervioso. Ya estamos en ensayos de los juegos para que todo salga bien. Los amigos de la niñez entrenando. Ya los ve uno trotando por las calles de Bogotá. ¡No! Esto va a ser divertido, hombre. Mire, la idea es que nos divirtamos ahí. Eso va a ser un desafío. Eso va a ser un desafío en vivo y en directo y vamos a tener la oportunidad sobre todo de que toda la gente en casa se pueda divertir y pueda apoyar a estos niños. Carlitos, para finalizar, una invitación para todos nuestros lectores de la revista 15 Minutos para que apoyen y, por supuesto, para que vean el proyecto por el canal Caracuelo. Nada, todos mis amigos, lectores de la revista 15 Minutos, ustedes saben que son de mi corazón y nada. Les estoy diciendo, oiga, ayuden, ayuden a los niños, a las niñas y adolescentes del país. Ayuda Unicef.com. Ahí pueden hacer sus donaciones desde ya. O sea, ya está abierta la plataforma para que no llegue esa noche. No, ¿cómo es que lo hago? No, desde ya. Y usted va a recibir de vuelta un código de acceso para esa noche. Con ese código de acceso usted entra a la plataforma del canal Caracol y ahí, con ese código, puede ingresar a apoyar a alguno de los amigos de la niñez y listo, esperar un carro cero kilómetros ahí en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!